muy buenos días muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros vamos a ver la sala de juntas ejecutiva 7 toda esta información la puedes encontrar en nuestra página y cómo encontrarla es muy sencillo lo primero nos vamos a ir directamente a nuestra página que es tdm.com.mx te vas a nuestra página a tdm.com.mx aquí vas a encontrar nuestro centro de diseño y en nuestro centro de diseño vas a ver sala de juntas después de salas de juntas el día de hoy vamos a hablar de salas de juntas ejecutivas hay tres opciones esencial gerencial y ejecutiva entonces nos vamos a ir a la sala de juntas ejecutiva y el día de hoy vamos a ver sala de juntas ejecutiva 7 y aquí vas a encontrar la información entonces en todas nuestras presentaciones que hacemos vas a encontrar lo que es la presentación que es en iso después abajo vas a encontrar en 360 una vista en 360 aquí vas a ver la vista en 360 luego vas a encontrar un vídeo pequeño vídeo de un recorrido de la sala y posteriormente en la parte de abajo vas a encontrar este webinar entonces vamos a empezar cuando utilizamos una sala ejecutiva de alto impacto es cuando queremos que todo nuestro personal que participa en nuestra sala sea altamente productivo que esté 100% concentrado en el objetivo de la reunión sin concentrarse para nada en la tecnología simplemente que útil que la utilice y que tenga su reunión de trabajo y sean altamente productivos y segundo queremos causar un impacto en nuestra audiencia en nuestros participantes digámoslo en otra forma queremos presumir quiénes somos dónde hemos llegado a dónde vamos que se note que nos está yendo bien muy bien entonces eso es una sala de que a ejecutivas de alto impacto le llamamos alto impacto porque en tu audiencia en los participantes realmente cada causa un gran impacto si tú tienes proveedores clientes tu misma gente se va a sentir muy confortable utilizándola se va a sentir orgullosa de estar trabajando en tu organización y clientes o proveedores pues se van a quedar así impresionados porque estás causando alto impacto dentro de ellas ese es el objetivo entonces vamos a hacer aquí unas pequeñas preguntas qué esperas de este webinar te agradecemos que nos ayudes qué esperas de este webinar muchas gracias y la siguiente pregunta es cuando se necesita una sala ejecutiva de alto impacto perfecto la respuesta correcta es esta para tener una alta productividad e impresionar a los asistentes como consecuencia de eso si invitaste a un cliente vas a aumentar las ventas eso es cierto para tener un espacio de reuniones necesitamos un lugar de reuniones pero también puede ser la sala de juntas esencial o la gerencial pero la realidad es que en la segunda parte de además ser altamente productiva es impresionar a los participantes queremos que se sienta el poder de nuestra organización en la sala de juntas bueno pues vamos a explicar aquí la sala de juntas nos va aquí vas a ver un tour del vídeo te invito a que lo veas no un tour a 360 te invito a que lo veas están aquí todo lo que la parte bueno pero vamos a entrar directamente a la tecnología entonces lo primero desde el punto de vista de la tecnología es la agenda nosotros normalmente dividimos una sala de juntas ejecutiva de alto impacto en varios elementos el primero voy a ir muy breve es la agenda el segundo el segundo es vídeo tercero es audio cuarto es automatización quinto es la alimentación sexto es la red y siete es estos son los elementos que componen una sala de junta ejecutiva entonces vamos a ver con el primer elemento que es el agenda porque necesitamos agenda una sala de junta ejecutiva la razón número uno es para poner orden en la utilización de nuestra sala de juntas para hacer la productiva para que todos los participantes y la utilicen que siempre esté utilizada para incrementar la productividad para que no seas molestado cuando tú le estás utilizando entonces para eso utilizamos el buque el buque el buque es muy sencillo de utilizar el buque tenemos nuestra red line tenemos tres plataformas de para poder agendar nuestra sala de juntas el mc change el office 365 o el g suite el g suite cualquiera de estas tres plataformas nos van a permitir agendar la utilización de nuestra sala de juntas y y vamos a usar el buque el buque es una tableta que se pone afuera de la sala de juntas y con ello vamos a poder agendar nuestra sala de juntas entonces vamos a hacer algunas preguntas cuáles cuáles son los elementos de una sala de juntas ejecutiva perfecto son agenda video audio automatización y rack audio y video son parte los monitores y teléfonos son parte verdad pero en el total tenemos que estructurarlo en partes para que necesitamos agendar la sala de juntas la respuesta correcta estás bien es para optimizar los tiempos de quienes la utilizan eso es lo que tenemos que hacer optimizar los tiempos de quien utiliza nuestra sala de juntas entonces nos vamos a ir a la parte de vídeo ahora en la parte de vídeo y aquí en la parte de vídeo vamos a ir de nuevo a la parte de vídeo aquí podemos ver es siempre incluimos la parte de vídeo conferencia la parte de vídeo conferencia nos va a permitir dos cosas uno eliminar distancias y hacer más con nuestro tiempo entonces vídeo conferencia es como viajar sin todo lo que sucede cuando viajamos y disminuyendo las distancias entonces vamos a ahorrar tiempo y vamos a eliminar distancias en este caso como trabaja es vamos a tener primero para hacer presentaciones en forma inalámbrica desde cualquier dispositivo lo que normalmente utilizamos en una sala de juntas es las presentaciones inalámbricas las presentaciones no importa que si es una local o va a ser remota vía audio vamos a tener digámoslo así tres tipos de reuniones una es local que solamente los participantes dos vamos a tener vía audio conferencia y tres vía videoconferencia cuando vamos a presentar es pues normalmente en las tres vamos a presentar aunque la de audio conferencia la presentación no la vamos a ver en el otro extremo para eso necesitamos la videoconferencia entonces vamos a tener presentaciones en forma inalámbrica es lo más sencillo vamos a poder presentar desde un teléfono inteligente desde una tableta o desde una computadora podemos hacer un share screen compartir el escritorio desde tres computadoras al mismo tiempo o tres tabletas o desde tres teléfonos esto es importante porque ya la mayor parte de las veces traemos la información sobre todo fotografías cuando queremos mostrar fotografías en nuestro teléfono inteligente entonces a través del teléfono inteligente vamos a poder vía wifi nos vamos a conectar al dvdo y vamos a poder hacer presentaciones en forma inalámbrica entonces cualquiera de los dispositivos nos conectamos vía wifi a nuestro dispositivo al dvdo type ya sea directamente o a través de la red inalámbrica que tú ya que tú ya tengas nos vamos a conectar al puerto hdmi a cual puerto hdmi este este aquí no va aquí directamente al puerto hdmi realmente al puerto donde va es aquí el codec el codec clear one collaborate pro 600 tiene dos puertos de entrada de hdmi uno de estos lo vamos a conectar directamente aquí va este puerto del dvdo va a llegar directamente aquí al al collaborate pro y tenemos también la cámara entonces vamos a tener dos videos que podemos transmitir cuando tenemos una videoconferencia el video de la cámara que es de los participantes el hdmi va a llegar a nuestro codec y el segundo video es el video de nuestras presentaciones en forma inalámbrica lo vamos a mandar al extremo remoto y vamos a tener en este caso solamente tenemos un monitor de 80 pulgadas podemos tener dos monitores del tamaño que queramos entonces aquí cuando tenemos un solo monitor vamos a ver al agente y al contenido al mismo tiempo o el agente o el contenido en un solo monitor cuando tenemos dos monitores el equipo de videoconferencia tiene capacidad para dos monitores para salida vamos a poder ver al agente en un monitor y en el segundo monitor vamos a poder ver el contenido a mi me gusta normalmente más con dos monitores pero en esta ocasión nada más le pusimos un solo monitor al cliente de 80 de 80 pulgadas entonces de esta forma vamos a tener nosotros nuestra videoconferencia y todos los elementos que componen el video vamos a hacerles algunas preguntas porque tener presentaciones en forma inalámbrica porque tener presentaciones en forma inalámbrica perfecto la razón número uno es para eliminar cables y poder presentar desde cualquier dispositivo esa es la razón número uno que desde cualquier dispositivo tú puedas hacer presentaciones aquí lo podemos estar observando desde cualquier dispositivo podemos presentar la segunda la siguiente pregunta es ¿qué equipos utilizamos para hacer presentaciones en forma inalámbrica? bueno esos son los equipos que utilizamos verdad pero el que utilizamos para recibir la vamos a usar la computadora la tableta o el teléfono inteligente pero realmente es el dvd o timer desde ahí nos vamos a conectar con el puerto en forma vía wifi o a través de la red nos vamos a conectar a nuestros dispositivos y del dvd o vamos a tener una salida a la entrada de hdmi de el codec a la segunda entrada entonces la respuesta correcta es el dvd o timer por qué tener por qué tener por qué tener videoconferencia en una sala de juntas es cierto vamos a impresionar a los participantes a mí me es como cuando nos subimos a un avión siempre nos impresiona siempre para que participamos en una videoconferencia nos impresiona sube nuestro nivel de cómo somos percibidos como persona como conjunto de personas y como organización pero realmente es para ahorrar tiempo y eliminar distancias puedes estar a las 8 en Monterrey a las 9 en Guadalajara a las 10 en la Ciudad de México a las 11 en Cancún es como tener tu propio avión verdad entonces ahorras tiempo y eliminas distancias y aceleras tu organización qué protocolos de comunicación utilizamos en el Collaborate Pro 600 bueno aquí esto no lo platiqué pero tenemos tres protocolos que 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 podemos utilizar uno es el H323 aquí podemos tener el H323 el segundo que podemos tener es espontánea y el tercero que podemos tener es Skype for Business el H323 podemos tener reuniones en H323 hasta 9 yo más 8 eso significa que pueden participar 8 equipos remotos y podemos tener un multipunto hasta 8 8 remotos yo más 8 en H323 en espontánea podemos tener una licencia de 25 entonces pueden participar hasta 25 dispositivos en el extremo remoto yo más 24 yo más 24 en total 25 dispositivos eso es estos dispositivos pueden ser otro equipo de videoconferencia de Clearware una computadora un teléfono inteligente o una tableta donde descarguemos gratuitamente la aplicación espontánea y de esa forma podemos tener nuestra reunión por videoconferencia y en Skype for Business pues va a depender de cuántas personas o cuántos dispositivos normalmente va a ser en computadora teléfono inteligente o tableta en Skype for Business vamos a poder tener hasta 250 la plataforma de Skype for Business nos permite tener reuniones hasta 250 depende 100% de la aplicación de Skype for Business de cuánto te lo permita de acuerdo a nuestras investigaciones te permite hasta 250 lo que nosotros nada más te damos es la licencia para que tú puedas utilizar Skype for Business la licencia de Skype for Business es adicionar ad este el equipo permite aceptar entonces eso es lo que vamos a tener realmente a nosotros nos gusta mucho el ClearOne por eso porque nos permite soportar H323 espontánea y Skype for Business y eso le da mucho poder de comunicarnos con cualquier persona con cualquier dispositivo que queramos entonces ¿qué protocolos de comunicación utiliza el equipo de videoconferencia ClearOne Collaborate Pro C600 y es H323 espontánea y Skype for Business la siguiente pregunta ¿cuántos equipos de videoconferencia pueden participar en una videoconferencia utilizando el protocolo H323 pueden participar yo más 8 la licencia máxima que puede tener es de 9 sitios que son yo más 8 yo local más 9 remotos en H323 este es el protocolo puede estar cualquier equipo en el otro extremo en H323 y podemos utilizar H323 hasta yo más 8 ¿cuántos dispositivos pueden participar en una reunión utilizando el protocolo de comunicación espontánea? perfecto perfecto 25 tú puedes tener varias licencias de 25 pero normalmente ponemos una sola licencia de 25 ya más de 25 ya no es una reunión ya es más bien un broadcast que en lo particular el ClearOne Collaborate Pro C600 nos da streaming entonces podemos hacer un broadcast de una reunión donde lo que queremos es solamente transmitir no tener una reunión de trabajo entonces estas en lo correcto son 25 ¿cuántos dispositivos pueden participar en una reunión utilizando Skype for Business? hasta 250 entonces pueden participar hasta 250 lo que nos permite Skype son 250 entonces hasta donde nos los permita la licencia de Skype es lo que vamos a poder tener en este caso son 250 dispositivos que pueden tener en una reunión de trabajo que ya más bien es un broadcast ¿verdad? ya 250 es muchos dispositivos para tener una reunión ya es más bien un broadcast bueno ahora vamos a ver la parte de audio el audio es mucho muy importante podemos decir que podemos tener una reunión sin video pero nunca sin audio entonces el audio es lo más importante en una reunión de videoconferencia normalmente a mí me gusta estructurar la arquitectura de una solución de audio en una cruz en una cruz de izquierda a derecha en la parte horizontal de izquierda a derecha está el micrófono la parte central el cerebro el mezclador a la derecha el amplificador y más a la derecha las bocinas repito micrófono mezclador que es la parte central el cerebro amplificador y las bocinas eso es de izquierda a derecha y de arriba abajo en la parte vertical la extensión analógica o la extensión zip de protocolo abierto o el puerto de usb para conectarnos a una computadora o el equipo de videoconferencia en este caso para el equipo de videoconferencia nada más estamos usando la extensión analógica y estamos usando el equipo de videoconferencia entonces esta parte lo vamos a ver pero esta esta cruz nos va a permitir hacer un diseño muy en forma muy sencilla verdad en la parte horizontal micrófono mezclador amplificador y y bocinas y en la parte vertical la extensión analógica o zip el puerto de usb y el equipo de videoconferencia y pegados ahí al unidos al cerebro que es el mezclador de esta forma te lo haces entonces de esta forma te lo voy a explicar aquí estamos utilizando el clear one beamforming mic array este es un este es un micrófono lo mejor de este micrófono es que en el extremo remoto te van a escuchar todo lo que digan los participantes cuando digo todo es que te van a escuchar todo verdad entonces en este caso de acuerdo al tamaño de la sala solamente pusimos un un beamforming pero podemos poner tres y si es una sala más grande podemos poner más con más mezcladores va a depender de la necesidad particular pero en este caso tenemos un beamforming mic array que va a capturar todo el audio de los participantes de la sala de juntas lo vamos a conectar a nuestro mezclador de nuestro mezclador que es el clear one converge pro 840 t de aquí lo vamos a conectar a nuestro amplificador que es un ecler ca 120 hz y después a nos a nuestras bocinas que son unas bocinas ecler y c6 entonces esa es la parte horizontal aunque aquí el diagrama no está explicado de esta forma micrófono el clear one el mezclador que es el cerebro la ventaja de este clear one converge pro 840 t es que nos da la capacidad de que tenemos el beamforming que lo podemos conectar podemos conectar el puerto usb a través de otro equipo que se llama converge usb que aquí no está podemos conectar el converge usb perdón aquí está el converge usb y podemos conectar nuestro equipo de videoconferencia y esa es la ventaja entonces en la parte horizontal tenemos micrófono mezclador amplificador bocinas y en la parte vertical vamos a tener el converge usb que se une al equipo de videoconferencia entonces todo el audio a través del puerto usb se conecta aquí a nuestro equipo de converge pro y después nos conectamos a nuestra extensión analógica entonces de esta forma vamos a poder tener y la ventaja principal del converge pro es que nos da estos puertos nos da el puerto usb para conectar nuestro equipo de videoconferencia el pro 6600 si no que hiciéramos este y quisiéramos una computadora pues pondríamos ahí una computadora con el puerto usb y nos da la capacidad de otra extensión analógica entonces eso es por eso es el cerebro además de unirnos nuestras entradas y nuestras salidas de audio por eso es el cerebro el 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 mezclador vamos a hacer algunas preguntas respecto aquí al audio cuál es la ventaja de utilizar el micrófono clear1 beamforming micarray perfecto que en el extremo remoto se escucha claramente a todos los participantes esa es la ventaja principal si tú quieres una solución donde en el extremo remoto se escuche todo 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 necesitas el beamforming micarray también también es su practicidad porque lo pones en el techo y pues realmente es totalmente práctico su tamaño y material pues es es realmente pequeño y lo pones en el techo dependiendo del área en este caso solamente es es uno que estamos usando y se ve muy bonito muy ergonómico dentro de la sala ¿cuál es la ventaja de utilizar el mezclador clear1 Converge Pro 840T? perfecto que podemos tener audio conferencia y videoconferencia es cierto nos escuchan bien en ambos extremos ¿verdad? en los extremos pero la realidad es lo principal es que podemos tener audio conferencia y videoconferencia ¿cuál es la arquitectura de una audio conferencia? una cruz una cruz una cruz es ¿verdad? a veces creemos que es un signo de gatos porque lo vemos muy muy complicado pero realmente es una cruz voy a repetirlo porque es muy importante en cualquier solución de audio es la forma más sencilla izquierda micrófono centro mezclador lado derecho amplificador más al lado derecho gocinas esta es la parte vertical y en la parte digo en la parte horizontal y en la parte vertical extensión analógica extensión SIP puerto USB y equipo de videoconferencia eso es la forma más fácil de verlo como una como una cruz de esa forma no vas a ver tú un signo de gatos en la parte horizontal de izquierda derecha ¿qué equipos se colocan? perfecto micrófono mezclador amplificador y bocinas estás en lo correcto en la parte vertical en la parte vertical ¿a qué puertos nos conectamos? ¿a qué puertos nos conectamos? ¿a qué equipos nos conectamos? nos conectamos a la extensión analógica o a la extensión SIP a la conexión USB para PC o a la videoconferencia o ii entonces de esa forma es en la parte vertical esto es lo que nos va a dar la parte vertical es lo que nos va a dar la conectividad a los extremos remotos entonces vamos a poder hablar a través de un de una extensión analógica de una extensión SIP de protocolo abierto a través de un puerto USB a que lo unimos a la computadora o directamente a cualquier cómic ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a tener en la parte vertical ¿qué equipo es el centro de la cruz? ¿qué es el equipo que es el cerebro de la cruz? la videoconferencia los micrófonos o el mezclador perfecto estás en lo correcto es el mezclador es el cerebro es lo que une a todo y es lo que nos da la capacidad de procesamiento del audio bueno entonces la siguiente etapa que vamos a ver es la parte de la automatización la parte de la automatización la estamos haciendo con un equipo muy sencillo muy sencillo y muy económico también que es el FSR el Flex LT300 este equipo nos da un puerto de IP nos da cuatro puertos seriales RC232 cuatro infrarrojos cuatro de entradas y de salidas y también nos da un módulo adicional en este caso lo que vamos como lo estamos utilizando entonces vamos a tener un puerto de infrarrojo a nuestro monitor entonces a nuestro monitor lo vamos a controlar a través de un puerto infrarrojo nuestro equipo codec el collaborate pro lo vamos a estar controlando a través del puerto RC232 el clear one collaborate pro 600 c600 además trae otro puerto RC232 para unirlo a nuestra cámara a la unit 200 entonces realmente a través del puerto RC232 estamos controlando nuestro codec y el codec está controlando a través del puerto RC232 al clear one si fuera otro codec va a depender de otro codec que tengamos pero tenemos suficiente puertos RC232 tenemos 4 puertos RC232 en este caso el segundo puerto que aquí lo pusimos el número 1 es para controlar nuestro mezclador aquí estamos controlando nuestro mezclador a través del otro puerto RC232 el puerto 1 va al mezclador el puerto 2 al equipo de videoconferencia de clear one y después la aplicación va a estar en un ipad vamos a tener un ipad en este caso es un ipad air 2 va a vamos a tener un un la aplicación y desde aquí desde la aplicación vamos a controlar todo vamos a poner los escenarios que nosotros necesitemos a través de en forma inalámbrica a través de la red inalámbrica del cliente de tuya te vamos a conectar aquí pusimos un 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 switch que es un switch planet y luego ya nos conectamos a través del puerto RJ45 al 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 cerebro entonces realmente es muy sencillo y y todo lo controlamos a través del FSR Flex LT300 porque es importante utilizar automatización para utilizar fácilmente la solución realmente es para eso ciertamente vas a impresionar a los participantes todo esto si te has dado cuenta uno de lo que le llamamos alta alto impacto es para impresionar a los participantes pero eso ya está incluido pero realmente es para utilizar fácilmente cuando utilizas fácilmente las cosas entre más fácil sea utilizar más impresión causas en los en los que la utilizan porque es fácil de utilizar y en la utilización tú como cliente tú como usuario final es donde vas a obtener el retorno de la inversión entre más utilices tu sala de juntas más vas a obtener el retorno de la inversión la red la red pues todos los equipos los tenemos que conectar a la red todos los equipos que traigan un puerto de red los vamos a conectar en este caso el bucket con su power over ethernet nuestro dvdo también al 4RJ45 nuestro equipo de videoconferencia nuestro controlador para la automatización el fsr flex lt300 los vamos a conectar a un switch en este caso estamos usando un switch planet de aquí nos vamos a conectar a la red LAN de aquí dentro de tu red LAN pues nos vamos a conectar a tu a tu plataforma de correo electrónico al mc change o al office 365 o al g suite y en forma inalámbrica pues nos vamos a conectar desde el ipad a la a la WLAN para controlar para mandarle todos nuestros escenarios a nuestro controlador al fsr flex lt 300 a nuestro cerebro de la automatización entonces de esta forma todo todos los equipos están conectados a la red y por último nuestro mezclador pues tiene que estar conectado a una extensión analógica verdad y y de esta forma y luego lógico necesitamos conectarnos a la WAN porque necesitamos conectarnos a la WAN pues para tener reuniones por videoconferencia a través del código verdad nos vamos a comunicar a través de H323 de espontánea o de Skype for Business entonces necesitamos nuestra red WAN para poder salir al extremo remoto ya sea por internet o por nuestra propia red privada entonces esto es en cuanto a la red el otro elemento que siempre vamos a utilizar es la aquí nada más creo la alimentación aquí me había pasado la parte de la alimentación siempre te recomiendo esto te va a eliminar problemas muy grandes es que siempre pongas un acondicionador un acondicionador de energía eléctrica nosotros siempre usamos el Furman PL plus DMC te va a dar muchas noches si con sueño vas a poder dormir perfectamente aquí estamos conectando todo el equipo nuestro monitor nuestro DVD o tile nuestro codec el collaborate pro C600 nuestro mezclador verdad vamos a nuestro beamforming entonces vamos a nuestro controlador de automatización el flex LT entonces vamos a poder conectar todo y nuestro amplificador aquí tenemos también nuestro amplificador que lo estamos conectando aquí a nuestro Furman entonces eso te va a permitir que duermas cada noche perfectamente nuestro acondicionador de alimentación ¿Por qué es importante utilizar el acondicionador de alimentación? Perfecto es para proteger a todos los equipos contra variaciones de energía eléctrica ¿Qué equipos hay que conectar a la red? todos los equipos que tengan un puerto de red alámbrico o inalámbrico todos los equipos pues los tenemos que conectar a la a la red por último ¿Dónde vamos a instalar todo el equipo? pues todo este equipo lo vamos a instalar en un rack aquí puedes ver todo el equipo el equipo de videoconferencia el amplificador los power over ethernet para los para el beamforming el dvdo el mezclador el cerebro para la automatización y nuestro acondicionador todo lo tenemos que poner en un en un rack en lo particular nosotros usamos uno de north el 780 y un bkl y el north 016 y un bk entonces todo lo montamos en un rack para que ahí se vea bien organizado y esté claramente ¿Dónde se instala el equipo? en un rack hay quienes si lo instalan en el escritorio ¿verdad? en soportes ¿verdad? yo no te lo recomiendo pero lo mejor es conectarlo en un rack para que tú tengas ahí organizado todo tu equipo bueno entonces pues es el momento de hacer preguntas si te agradeceré si nos puedes hacer preguntas ya son las 12 hora del centro de México quedamos en 40 minutos ya estamos en el límite del tiempo entonces si tienes algunas preguntas por favor es el momento de hacernos ¿Cómo haces las presentaciones en forma inalámbrica? aquí nos preguntan las 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 presentaciones en forma inalámbrica las hacemos utilizando el DVD hay dos formas que lo puedes hacer directamente los dispositivos los conectas al DVD vía wifi o tercero o segundo perdón los dispositivos lo conectas a tu red one y tu red a tu red inalámbrica y tu red inalámbrica la conectas vía alámbrica a a tu red LAN y de la red LAN la conectas a tu DVD entonces esa es la la forma más sencilla tenemos otra pregunta cuál es por qué haces tanto énfasis en el en el mezclador me preguntan bueno en el mezclador de audio pues hago mucho énfasis porque es el cerebro verdad es lo que te va a dar que tú tengas una excelente calidad de audio lo más importante en una sala de juntas bueno dentro de todos los elementos que son muy importantes es el audio en la sala de juntas entonces te va a manejar todas las señales de audio te lo va a conectar a la extensión analógica al equipo de videoconferencia en este caso y te van a permitir conectarlo a tu micrófono a tu amplificador y a tus bocinas entonces es el nodo central es un muy buen mezclador el ClearOne Converge Pro 840T que precisamente cumple las necesidades descritas aquí y por último la última pregunta que tenemos es déjame leerla siempre insistes mucho en lo de los el acondicionador de alimentación pues sí te voy a seguir insistiendo siempre el acondicionador de alimentación conecta todos tus equipos a un acondicionador de alimentación yo siempre te recomiendo el Furman PL Plus DMC realmente nos ha salvado a nosotros de muchos problemas contigo como cliente es una inversión adicional de unos 500 dólares pero comparado con toda la inversión que ya estás haciendo pues no no es nada y sí te va a permitir a ti proteger por muchos años a tu equipo bueno entonces por último te agradecería que nos dijeras qué te pareció este webinar aquí no no puedo decir nada te agradeceré nos puedas decir qué te pareció este webinar muchas gracias a reserva de que empezamos tarde discúlpanos verdad eso pues eso es un cero porque empezamos tarde pero el contenido y todo te agradecemos que nos contestes muchas gracias y por último te gustaría que uno de nuestros expertos te llamara para agendar una cita y mientras contestas esto pues nada más te decimos mi nombre es Arturo Mendoza Larios aquí aquí vas a encontrar mucho más información mi nombre es Arturo Mendoza Larios aquí vas a encontrar nuestra información arturo arroba tdm.com.mx ese es mi correo electrónico mi skype es arturo.tdm.com.mx nuestra página es tdm.com.mx nuestro teléfono de la Ciudad de México es el 55 12 04 04 30 y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a todos nuestros canales que tenemos muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y yo